Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando yo estudiaba, hace muchos años, no había internet. Entonces solo había libros y yo solo podía estudiar de los libros. Si yo quería aprender a, yo qué sé, italiano, me tenía que ir a la biblioteca y buscar libros de italiano. Si había para aprender o me tenía que apuntar a clases de italiano, pagando. Ahora ya no hace falta. Que quiero aprender italiano. Curso de italiano para principiantes. Que no me escuchen fuera, pero puedo tener libros. Puedo tener vídeos de gente hablando. Incluso en YouTube hay gente que da cursos y puedes seguirlo. ¿Vale? O sea, que es gratis. Libro, lo que sea. Entonces, si queréis aprender algo, solo tenéis que buscar. Por ejemplo, yo me metí en... ¿Cómo era? Microbi. Es que cada clase de una cosa es distinta y yo me lío. ¿Vale? Si veis que me lío es que cada hora es una cosa distinta. Y son alumnos distintos. A mí me dicen mis amigos, no te aburres, todos los años explicando lo mismo. Y yo les digo, pero cómo me iba a aburrir. A lo mejor tengo que explicar lo mismo, pero los alumnos son distintos y la clase es distinta. Y tú no puedes explicar una cosa aburrida porque toda la gente se aburre. A lo mejor yo me divierto. Yo quería, cuando era chico, yo quería esto. Tener mi clase, tener mi... Y hay gente que se queja, pero yo no me quejo. Yo, de hecho, este año he tenido mucha suerte. De hecho, si lo digo, se va a escuchar en el vídeo, me va ya el director, no me da igual. Dijeron que este grupo era muy bueno. Digo, yo, tenerazo. Digo, no soy yo el único que lo piensa. Dicen, no, no. Y es verdad. Tenéis mucha suerte. Ala, ustedes también tenéis suerte con los profes. Vamos a ver. Empieza, proyecto, enseñar. Le voy a dar a enseñar. No, esto no es. Estos son cursos que da, pero esto es lo que estoy buscando. Empieza. Tampoco. Proyecto. Esto es. ¿Vale? Que me olvido. Tenéis proyectos que os explican cómo se hacen de... MakeCode es lo que estamos haciendo nosotros, ¿vale? Python y Scratch, ya veremos. De MakeCode, que es el lenguaje de programación de bloques. Luego tenéis aquí un montón de asuntos. Pero en principio, voy a mirar. Están por niveles. Principiante. Principiante. Intermedio. Y avanzado. Elegidme uno de ustedes. Hay algunos que son muy fáciles, ¿vale? Sensor de luz. Sol radiante. Insignia de identificación. Es muy fácil también. ¿El dado lo hicimos o no? ¿Hacemos el dado? El dado es que tú haces así. Es lo mismo. No me da como un mensajito. Sí. El dado te da un número y la bola mágica te dice un mensaje. ¿Qué preferís? Un mensaje. Un mensaje. ¿Qué querés? Llevarme la contraria, ¿no? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Era muy complicado. Pero bueno. Entonces, tú le tienes que decir algo. Vale. Vamos a leer lo que es la bola mágica. Una bola 8 mágica, un juguete inventado en los Estados Unidos en la década de 1950. Que tiene la forma de una enorme bola de billar. Primero debes formular una pregunta tal que seré rico y famoso algún día. Yo lo soy ya. Después, yo como todos los días, tengo mi casa, tengo mi coche y soy famoso para mi perro así. ¿Qué? Bueno, pues eso sale, bueno. A ver, después agitarla y finalmente en una ventanita se muestra al azar una de las 20 respuestas posibles. Las respuestas pueden ser positivas, negativas o ninguna de las dos. Pero esto solo tiene tres respuestas, ¿vale? Podríamos hacer 20, pero por hacerlo corto vamos a hacer tres respuestas nada más. Lo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a hacer porque yo sé hacerlo. Y luego podéis tener una ventana con la solución y luego otra para hacerlo. Y luego vais mirando. Yo en mi casa tengo dos monitores. ¿Para qué? Porque tengo en una, tengo esto y estoy mirando aquí y estoy viendo. Está mucho mejor. Venga, make code editor. Y yo, esto es copiarse. Esto es para aprender. Entonces yo voy haciéndolo y voy pensando lo que tengo que hacer. Nuevo proyecto. Bola mágica 8. Ponéis vuestro nombre. JL. José Luis. Yo no sé, veo muchos vídeos de casondeo que dicen José Luis. Yo no sé por qué. ¿Habéis visto algún vídeo que dicen José Luis? ¿No? No. Bueno, ya está. Venga. Si agitado. Si agitado está en... ¿Dónde está? En entrada. Seguro. Seguro. Yo miro el color. ¿Es moradito? Pues tiene que estar aquí. Moradito, ¿no? Bueno, ¿qué color es ese? Fijaros que estos bloques no los voy a tocar. Los voy a poner aquí al lado. Si agitado. Borrar la pantalla es azul. Básico. Borrar la pantalla. También me podéis decir, profe, esto es demasiado fácil. Pues ya lo hemos hecho, pero... Ahora. Hay que crear una variable que le vamos a llamar... ¿Cómo le llamamos? Número. ¿Qué? Pues va a tener un 1, un 2, un 3. Y lo primero que voy a hacer es darle un valor a número. ¿Vale? En variable me meto y le digo, fijar, número A. ¿Dónde están los números aleatorios? Como un número está en matemáticas. Escoger al azar de 1 a 3. Y las tres respuestas van a ser... Van a ser... Bien. Van a ser sí, no o... No sé. Entonces, sí. Lógica. Sí, si no. Sí. Matemática. No, lógica. Igual. Sí. El número... Que está en variable. Si el número es igual a 1. Que te diga que sí. Si el número... Cuidado lo que voy a hacer ahora, que es lo más difícil. Tenéis que añadir un campo más. Si no, sí. Y ahora, va a ver. Que podéis acoger de aquí, en lógica, arrastrar el igual otra vez. Pero si podéis copiarlo, podéis hacer así. Botón derecho aquí, duplicar. Si el número es igual a 2, entonces, que diga que no. ¿Voy a ser rico y famoso? Pues no. Y, si no es ni un 1 ni un 2, tiene que ser un 3. Y si es un 3, se tiene que decir qué símbolo ponemos para ni fu ni fa. ¿Cuál ponemos? ¿Este? ¿Cuál? ¿Ese está bien? ¿Ese está bien? Es que lo arriba. Pero igual. ¿Este? No, este es que no. O no. El sí es que sí. Yo pondría ese, que está con la boca así. Vale, ahora lo voy a probar. Recordar. Descargar o guardar hace lo mismo. Que es descargarlo. Es importante que le ponga. Hay un nombre. Y ahora esto se va a la carpeta, descarga. Para abrirlo le tenéis que dar aquí. Y ahora yo lo guardo en mi carpeta. Le doy a cortar. Me voy a mi carpeta, que está en documento. José Luis. Y le doy a pegar. Ya os he dicho que pegar, el único sitio donde se puede pegar es el ordenador. Y ahora, ensufo la placa. ¿Por qué hace eso? Se ha quedado grabado de otro día. ¿Vale? Y cojo de mi carpeta. Si se os abre algo, lo cerráis. Yo lo cojo de mi carpeta. Y aquí a la izquierda, me sale la carpeta microvis. Lo arrastro y lo suelto. Me espero un poquito. Y voy a hacer una pregunta. La bola mágica es más chula porque te da un montón de respuestas. Ya está grabado. Venga, le voy a preguntar. ¿Voy a ganar el premio de actuación al que estoy nominado esta tarde? No sabe. ¿Voy a ser rico y famoso? No sabe. No sabe nada. Tengo los mejores alumnos del mundo. ¿Qué pelota eres? Ha dicho que sí. No tiene ni idea. ¿Tú quieres escucharlo? No, no me escuchas. Se puede hacer. Sí. A ver, no, no. Bueno, a ver, si es complicado, vamos a ver, escúchame. Yo no hago las cosas porque sean fáciles. Yo hago las cosas porque son complicadas. Si son fáciles, me aburro. Pero ya me ha dado la idea de que si queréis, miradme un momento. Si queréis, si no, no lo hagáis, pero mola mucho, extensiones. A ver si la encuentro, chiqui. Sonar. Uy, no la encuentro. ¿Dónde ponía audio? Va. ¿Dónde? ¿Ha salido? Sí. Para la oportunidad de recorrer. No, pero esto es para grabar. Esto sí es para grabar. Pero eso luego habría que mandarlo. Eso sí es un poco más complicado. Para que lo... Speech. Voy a poner Speech, a ver. No. Ah, pues aquí no lo encuentro. Es que viene todo en inglés. Vaya. Bueno, ahora lo busco yo. Ya está. Ya acabó el vídeo. Vaya.